Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina Y hoy estamos con las nuevas predicciones En esta ocasión tenemos las figuritas de la Champions League Vamos a estar haciendo los partidos por octavos, cuartos, semifinal y final Obviamente con las figuritas nuevas de tops de la Champions League Si quieren ver la apertura que hice viendo el álbum y abriendo un par de sobres Pueden ir al video anterior mío que se los voy a estar dejando en la descripción Para los que no son nuevos, el método son 3 paquetes para el primer tiempo y 3 paquetes para el segundo En este caso vamos a hacer Liverpool-Inter, Inter-Liverpool Figurita que salga del Inter es gol del Inter, figurita que salga del Liverpool es gol del Liverpool Los escudos no cuentan, así que vamos a arrancar Primer tiempo de octavos de final, Inter-Liverpool Tenemos gol del Inter, Valera pone el 1-0 para arrancar ganando Tenemos la Copa del 2003 Vamos con Dybala, una hotshot Tenemos a Meite de el Benfica si no me equivoco Y tenemos otra vez a Dybala Esperemos que esto no pase muy seguido de tops Porque el año pasado ha pasado un montón de que vengan muchas repetidas Vamos con el escudo del Milan Tenemos a Carabaev Carabaev del Zenit Media estadio de la Juve Tenemos las ganadoras de la Copa Femenina Que es el Barcelona Y por último tenemos a Michel de el Club Brujas Por el momento el Inter gana por 1-0 Vamos con el tercer sobre y último sobre del primer tiempo Vamos con la mitad de un estadio Tenemos la Copa de la final del 2008 Tenemos a Javier del Milan Tenemos a Larín Hotshot Por último tenemos a Sadio Mane que pone el 1-1 Para el partido Nos vamos al entretiempo 1-1 y arranca el segundo tiempo Y el Liverpool y el Inter no se sacan diferencias por el momento Tenemos a Antonio del Shakhtar Tenemos a Belligan del Borussia Tenemos a Zuthormin del Zenit Vamos con Mael del Atalanta Y por último Stones de el United Vamos con el segundo sobre Y tenemos a Sidorchuk del Dinamo Carta firmada, figurita firmada Tenemos la Copa del 2007 Vamos con Manbini del Young Boys Tenemos a Seferovic Y tenemos gol de Liverpool Van Dijk pone el 2-1 Para dar la vuelta casi sobre el final Vamos con el último sobre A ver si lo puede dar vuelta el Inter Lo puede empatar para ir al alargue O directamente lo liquida el Liverpool Vamos con Addo del Sheriff Primera figurita del Sheriff que tenemos Tenemos a Teixeira Vamos con Jordan Tenemos del Zenit a Asmund Y por último tenemos a Halstenberg del Leipzig Así que bueno amigos El partido terminará 2-1 a favor del Liverpool Que lo dio vuelta Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita Que a veces las notificaciones nos llegan También comentenme si les gusta este tipo de videos Y nada, me vendría muy bien el apoyo con demasiados me gustas También pueden seguirme en mi red social Que es Collector Carso Argentina Que es Instagram Y también TikTok que se llama de la misma manera Que ahí también subo videos abriendo sobres Nos vemos la próxima